Oye, somos caídos Oye, somos caídos Oye, somos más caídos Vamos, va a quitarle el auto Va a quitarle el auto Y el rati es malo Y el rati es malo Y el rati es malo Cuidado Oye, te quedo Oye, vamos, eh Impacto o nada Por dos ¿Qué va? ¿Por qué mi vida vende el panda ¿Por qué mi vida vende el panda? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya, este fue quemado ¿No lo que haces? Mira, mira, llegamos justo Tómense, tómense el otro Por dos ¿Con cuánto va a hablar? Cabro, me voy a ganar en el estacionamiento ¿Por qué? Ah, ok Es para allá Cuidado, oye, oye Oye Vamos, suba, suba, suba No, pero, 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 pero Cuando usted, cuando usted re, mira Cuando usted habla mismo que yo Cuando usted habla mismo que yo No No, 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 no. Oye Vamos, 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 vamos Faltar uno Fuente grabando Sí, 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 ya Ya, ya Faltar Puta el maricón, sacuela, conche de su madre, uuuh. Todo bien, todo junto. Puta la wea, puta la wea. Ya, autitos chocones nomás. Autitos chocones. Chocones. Ay que son malditos. No disparen por mierda. ¡Habando chocones nomás! ¡Vamos por este! ¡Vamos por este! ¡No, no! ¡Alejese! ¡Va a flotar! Venga toda la wea. Atropellando. ¡Oh Dios! ¡Chocalo! ¡Chocalo! ¡Nooo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahhh! No sale Aquí hay, c... Ya, cabrón, esto chircono y sigamos allá, buwe Ohh, esa giró ¿Y se mata? ¡No! ¡Oh bro! ¡No! ¡Puede ser amigo! ¡Andate, andate! ¡No! ¡Andate! ¡Salí, salí! ¡Un helicóptero es mío! ¡Un helicóptero es mío! ¡Adiós! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ya! ¡Ven! ¡Pelea de helicópteros! ¡Pelea de helicópteros! ¡Ve para conmigo! ¡Vamos a ver juntos! ¡Oh! 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 ¡Es muy 방 высокos! ¿Qué perro a ver? ¡Él tiene una venga, eh! ¡Eee! ¡Anda, pega! ¡Está, seguro que no! ¡Uy! ¡3, 4! ¡e4, 4! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que esto lo haremos! ¿Y? ¿Ide люди sólo pensan? ¡O Civ, jaguor! ¡Hmm! ¡Hi yera a los mundos! ¡Me** ¡Ay! ¡Miren desde la vuelta! ¡Ay, yo soy tan guay que estoy jugando con la pistola! ¡Aja! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que! ¡Mano, tú lo miras! ¡Ya, weón! ¡Ya miras! ¡Ya miras, weón! ¡Ya! ¡Ven la y la! ¡Uy! ¡Madre no, weón! ¡Uy! ¡Pero! ¡Me estoy mareando, weón! ¡Igual! ¡No, no, no! ¡Anda, se gana, se gana! ¡Anda, se gana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Uno, no, no! ¡Falta el poco, falta el poco! ¡Ah, que bien! ¡A la torre entera! ¡Juleo, gacha! ¡Échese! 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 ¡Fuere! ¡Ya, se el jefe lo hizo! ¡Más allá de la lucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Maneja, maneja! ¡Manejale! ¡Ya, maneja, maneja! ¿A dónde hay que ir? ¡Ahí, al mapa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mate! ¡Ahí! ¡Mate! 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 no hay un poco de balantera ooo gané plata oh logro lo he bloqueado 10G ooo soy tan pro ya esta ooo soy el jefe ooo es maravilloso pasa la plata oye el Porto oye pero vamos juntos hola hay un carvículo comparten a la plata cuyao ¡Sale! ¡No es mía! ¡Toda mía! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Le doy el 1%! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hizo? ¡Busca tu nao! ¡Tupo! ¡Oye! ¡Estoy buscando! ¡No me van a atropellar! ¡No! ¡No! ¡Vienen un poco! ¡Mira! ¡Me van a atropellar! ¡Me van a atropellar! ¡Dale! ¡Apérate fuerte! ¡Sube, güey! ¡Ya, ya! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Pero arranca! ¡No! ¡No! ¡Puta la wea! ¡Puya, Goto! ¡Tenido nada! ¡Nunca más los contrato! ¡Aja! ¡Puta! ¡Te esforz, puya! ¡Oye, pero si no fue mi culpa! ¡Oye, si! ¡Mata el polo jefe! ¡Este cuen llegó y mata el jefe nada más! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No!